Se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba en 1985, es del bloque de la Unión Cívica Radical. Comisiones a las que pertenece. Transporte, es el presidente de la Comisión de Transporte. Presidente de la Comisión de Transporte. Vamos a saludar a Sebastián Domenech, que está trabajando también en el lugar. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Bueno, a ver, es fundamental lo que decía recién Gonza en cuanto al trabajo que está haciendo obviamente la policía en la ciudad, pero también entendemos, como dijo Ventur, que es también cuestión de la Policía Federal, la Justicia Federal, por el tipo de víctima que tenemos en este caso. Funcionarios de la Nación que fueron baleados, uno lamentablemente murió. A ver, lo que dicen los testigos. Primero que la policía de la ciudad interviene a partir del llamado al 911, minutos antes de las 7. 6.51, llamado al 9.11, hace activar entonces el trabajo de la policía y a través de los testimonios, por ahora lo que determinan es que iban los agresores en un auto. Desde el auto hacen los disparos. Estamos hablando de por lo menos dos personas. ¿Masculinos? Sí, y se habla entonces de por lo menos dos hombres, uno manejando, el otro, el acompañante, sería el potencial el que dispara, el que va del lado del acompañante, realiza esos balazos que le pegan fundamentalmente a las dos víctimas y, bueno, el diputado Olivares que tiene esos balazos en el pecho, mientras que la otra persona que lo acompañaba también en la zona abdominal. La ablación realmente va a haber detalles después, ¿no? Ahí tenemos el dato de la comisaría vecinal, uno de larga, en Rivadavia 1600, que habla de dos masculinos con lesiones de disparo de arma de fuego, uno de los cuales presentaba una herida en el abdomen, mientras que el otro una herida en la pierna. Fueron afectados de un auto que se escapó, obviamente que se da la fuga, y ahora están en el hospital Ramos Mejía. Uno de los masculinos está sin vida. No sabemos, digamos, dónde recibió el disparo el diputado, porque acá tenemos uno abdomen y uno en la pierna, ¿no? Sí, dice que según lo que estamos leyendo acá, fue herido en el tórax el diputado Olivares, y está siendo operado. Entonces fueron más de dos disparos. Exactamente, sí, sí, sí. Yo creo que igual los detalles, obviamente, en el Ramos Mejía se van a conocer ahora, en cuanto a que no solo es un balazo en la zona de la pierna. Y fíjate lo que decíamos recién también, ¿no? Como los delincuentes, estas personas que vienen directamente, como decía Gonza, a atacar, a matar, a herir, por lo menos, no es un intento de robo. Esto está descartado por ahora por los investigadores. Las cámaras de seguridad van a confirmar esto, pero son dos personas las que iban en un auto y seguro hay efectivos presenciales. Sí, es verdad, es una zona donde tiene que haber no solo cámaras, sino policías y demás. Pero es una zona donde en realidad los robos no se registran demasiado, con lo cual tampoco hay tanta presencia policial por ese motivo. Pero desde un auto disparan desde un auto, y se van, o sea, evidentemente no hay cuestión de robo. Te pregunto por tu experiencia, Gonzalo. Pero es típica actitud de sicarios. Sí, 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 obviamente. Es lo que nos llama la atención. Estos casos no suelen suceder aquí en Argentina, más en la zona de Congreso, y obviamente son personas que van a matar, van a herir. Con lo cual, sí, sicarios, por lo menos, podemos estar hablando de una de las teorías, sí, alguien puede haber sido contratado directamente para eso, para atacar a balazos. Claro, la verdad que no hay antecedentes, ¿no, Seba? ¿Es un problema de este tipo de ataques en este lugar? No, 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 por lo menos en los últimos años, obviamente que no. Sigue en discusión, obviamente, la causa Anisman es otro tema, es otra discusión de fondo. No puedo dejar de pensar en la causa Anisman. Sí, 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 pero ahí hay otras cuestiones también, incluso a ver si lo mataron o si fue un suicidio. Todavía estamos en eso. Pero en este caso ya está clarísimo qué fue lo que pasó. Fueron personas armadas directamente a eso, a matar. Ni siquiera fueron a exponerse, porque nunca bajaron del auto, atacaron con el auto en movimiento. El objetivo era herir, por lo menos, a esta persona. Bueno, aún la mataron. Bajaron la ventanilla, dispararon y siguieron. Sí, pero un balazo en el pecho no herís, Seba. No, tal cual. No estoy diciendo, obvio, que el objetivo era eso. De mínima, de mínima. Pero, a ver, estamos hablando de personas que van armadas. Con lo cual, la muerte para ellos es un dato menor. Fueron directamente a eso. Pero ahora las hipótesis, bueno, pueden ser muchas, desde algo personal, desde algo político. Bueno, es ahí donde tenemos que un poco hacer una pausa y que realmente en los próximos minutos se puede establecer algo por parte de la policía, claro. Estoy leyendo algunos proyectos que presentó el Sistema Nacional para la Prevención de Emergencias y Desastres Agropecuarios. Justamente mirá lo que está pasando ahora en la zona norte de nuestro país. La modificación de un artículo sobre el principio de equidad y prioridad para los pequeños productores. O sea, claro, un ingeniero agrónomo vinculado con el tema del campo, por eso los proyectos están enmarcados en ese tipo de actividad. Transporte, comisión que pertenece. Transporte es el presidente. De agricultura y ganadería, obviamente, lo que está presentando. Asuntos cooperativos mutuales. De economía. Economía y desarrollo regional. Recursos naturales. Deportes y Deportes, y ayer hubo una reunión importante de la comisión para tratar la ley antibarras. Y ahí estaba Cantero, el expresidente independiente, que fue sacado por los barras, esto lo está investigando la justicia. Ayer Escaleras habló de esto, que estaba la barra vinculada con Pablo Moyano. En fin, él estaba participando de esto. Obviamente uno no puede vincular nada, porque absolutamente no se sabe nada, y es un riego, y es un peligro, y es una falta de responsabilidad. Además, Sergio, en una comisión son 31 diputados. Claro, claro. Con lo cual no se puede aventurar nada. Un hombre de un carácter tranquilo. Hay muchísima sorpresa en el Congreso, en el bloque de diputados de Cambiemos, porque era un hombre, o es un hombre, Olivares, que nunca transmitió ningún temor. No dijo haber estado amenazado. Realmente están todos sorprendidos. Sorprendidos.